¿Qué es el tema de la seguridad y el tipo de seguridad que necesita Euskal Herria? Para, obviamente, conseguir unas mayores cuotas de seguridad pública y para también conseguir unas mayores cuotas de seguridad para las personas. Por ello, mi intervención, tal y como ha dicho Rebeca, se va a trasladar y voy a intentar dar unas someras pinceladas sobre un debate que entiendo que es necesario en relación a la seguridad pública, pero en toda su extensión. Englobando, igualmente, protección civil y el concepto de atención de emergencias, por entender que es un ámbito muy importante dentro de un concepto moderno de seguridad pública. Uno de los primeros problemas con los que nos vamos a encontrar es definir el concepto de seguridad y cómo es interpretado por los distintos intervinientes y administraciones que participan en el ejercicio de la misma. Aunque esto es un tema sobre el que hablaré un poquito más tarde, pero voy a poner un par de ejemplos de cómo puede interpretarse de diversas formas, incluso antagónicas, el concepto de seguridad. Esta es la detención de un bombero por parte de la policía en Estados Unidos por entender lo que es un distinto concepto de seguridad. El bombero lo que había hecho ha sido poner su camión de bomberos delante de un accidente de tráfico al que estaban atendiendo y el policía entendía que eso era un problema de seguridad para el tráfico. Y al final no hubo acuerdo entre ambos cuerpos y al final el bombero es detenido. Y otro tanto pasa con los bomberos de La Coruña, como ya sabéis, si no recordaréis mal, como hubo un bombero que fue detenido y posteriormente incluso ha sido juzgado y condenado por negarse a participar en desahucios. Obviamente él se negó a participar en ese desahucio y fue detenido por la policía y bueno, posteriormente los bomberos de La Coruña dijeron que los bomberos de La Coruña estamos para las emergencias en caso de peligro para las personas y bienes, no para desahuciar absolutamente a nadie. Entonces, debemos de acudir a una ley vasca, la ley de ordenación del sistema de seguridad pública, para encontrarnos con la definición de qué es lo que entiende la administración vasca por concepto de seguridad. Entonces, en su artículo segundo encontramos, en cuanto a la seguridad pública, se señala que constituye el sistema de seguridad pública el conjunto integrado de disposiciones, procedimientos, medios y recursos destinados por las administraciones públicas a garantizar la seguridad de las personas y bienes. Un concepto importante, pero igualmente el libre ejercicio de los derechos y libertades de la ciudadanía a combatir los actos que los perturben mediante políticas públicas destinadas a su prevención y protección. Hay dos elementos aquí importantes, el de la prevención y de la protección, que muchas veces se colisionan. Sigue señalando que el sistema de seguridad pública comprende la policía y la seguridad ciudadana, pero también la seguridad vial y la gestión de emergencias y protección civil, reguladas en sus normativas específicas. Y una cosa muy importante y que muchas veces se obvia es que dichas políticas públicas estarán orientadas a promover condiciones y remover obstáculos para que las personas puedan disfrutar del pleno ejercicio de sus derechos y libertades y desarrollar su vida y actividad en espacios en espacios de convivencia en paz, bienestar y cohesión social, reduciendo a la medida de los posibles los riesgos y peligros intencionados o que pudieran perturbar los derechos y libertades de las personas y la seguridad de las mismas. Y dicho esto, a nadie se le escapa que, obviamente, tras años de conflicto, es necesario que todas las personas y agentes implicados, que son y somos muchos, nos paremos a reflexionar en los ámbitos de la seguridad privada, en el qué y el cómo. Especialmente en todo lo concerniente a la actuación anterior y posterior y presente de los cuerpos policiales y su devenir durante los años no solo de conflicto, sino también en la actualidad. Y creo que ejemplos no nos falta y han sido puestos algunos de ellos los más recientes. Hoy, por lo tanto, seguimos viendo ejemplos claros de actuaciones policiales que obedecen a instintos o a situaciones, impulsos políticos y no sociales. Y entendemos que, o entiendo, que esto debe cambiar radicalmente e ir hacia un nuevo modelo policial más cercano y, obviamente, servidor de las personas que vivimos y visitan Euskal Herria y absolutamente profesional. Hecha esta reflexión, hay que señalar igualmente que, obviamente, una de las mayores preocupaciones de la ciudadanía es la seguridad pública. Y, sobre todo, también es una de las encuestas que reflejan como lo que es una de las… la criminalidad es uno de los elementos que importa a la ciudadanía. Se suele hablar de un concepto de ciudadanía y de inseguridad ciudadana subjetiva en lo referente tanto a la preocupación por el delito como al miedo a éste. También habría que preguntarse dentro de este miedo global que muchas veces se mete dentro de lo que es la sociedad por la influencia que ejercen los medios de comunicación, haciéndose eco de constantes actos delictivos que contribuyen de una forma decisiva a la creencia de una existencia de un mayor nivel de inseguridad a nivel colectivo. Esto también es una reflexión que creemos o creo que debe procederse a realizar. Y, obviamente, dicha sensación de inseguridad tiene unas consecuencias y, obviamente, conlleva al aislamiento a las personas, a la modificación sustancial no solo de los medios de vida, sino la estigmatización de los grupos sociales y el abandono y degradación de los espacios públicos. Y, lo que es más grave, obviamente, hay una mayor demanda social, muchas veces, de mayor seguridad y que ha servido como excusa para introducir reformas legales que han conllevado un mayor control social, precisamente argumentando estas razones de seguridad. Pero, frente a dicha realidad, nadie discute que Euskal Herria tiene unos ratios de población, que ya es uno de los elementos que se ha puesto antes sobre la mesa, más altos de Europa, 7,6 policías por cada mil habitantes y solo superado por Montenegro, que tiene 8,18 policías por mil habitantes. Y, pero, también, tampoco nadie discute que uno de nuestro país tiene uno de los índices de delincuencia, criminalidad, más bajos de Europa. Estamos hablando de 38,37 incidentes por cada mil habitantes y, obviamente, son datos del 2015. O, con siete puntos por debajo de la media del Estado español y 20 con respecto a la media europea, según datos del Eurostat. Si cogemos estos datos, obviamente, en frío, podemos llevar a la conclusión de que más policía, más seguridad. Y esto, obviamente, es una lectura, a mi entender, bastante simplista y bastando extrapolar, también, datos facilitados por la propia Eurostat para observar cómo los países nórdicos, a los que mucho, tan a menudo nos solemos referir o nos solemos mirar como espejo, tienen unos ratios población-policías y de delincuencia-criminalidad más bajos que en Euskal Herria. Podemos hablar de Noruega, podremos hablar de Finlandia o Islandia, que tienen un ratio de 1,5 policías por cada mil habitantes. Y, obviamente, son unos índices de criminalidad-delincuencia menores a los nuestros debido, sobre todo, a las políticas de prevención que se implementan en dichos países. Pero no solo hay que hablar de estas políticas de prevención, sino también de los modelos policiales diferentes que se están procediendo a implantar en otras partes del mundo y que están intentando hacer frente a una realidad cambiante indiversa. Obviamente, la sociedad es una sociedad cambiante, muy rápidamente se cambia y, obviamente, las policías se tienen que ir adaptando a esa realidad. Y, obviamente, precisan también una rápida adaptación de las estrategias para implementar esa seguridad pública de la que hablamos. Pero, obviamente, eso es un aspecto que voy a dejar al resto de los ponentes. Pero esta nueva visión sobre lo que podría ser ese concepto de que más seguridad no implica solo policía no está del todo asentada dentro de la población. Y buen dato de ello es que en el portal, por ejemplo, promocionado por el Departamento de Promoción Económica de la Diputación Foral de Vizcaya, vizcaytalent.eus, en su apartado señala, en un apartado, la seguridad de vivir en el País Vasco y dice que el ratio policías-habitantes como la razón por la cual el índice de criminalidad es más bajo, señalando que el País Vasco es una de las regiones europeas con mayor ratio de policías. En este sentido, señalan, la respuesta que el territorio puede ofrecer en materia de seguridad es muy alta si comparamos con otros países de la Unión Europea. En definitiva, el País Vasco es un lugar seguro, que promueve la paz y la convivencia, que busca el bienestar de las personas y con una policía comprometida con la sociedad. Vemos, por tanto, que el binomio a más policía-mayor seguridad es frecuentemente aceptado. Sin embargo, también hoy está muy aceptado, incluso a nivel legislativo, así como los estudios y especialistas en la cuestión, que el concepto de seguridad pública va mucho más allá. Tiene un concepto mucho más extenso que el de criminalidad, delincuencia e intervención de la policía. Hechos estas apreciaciones, y ya descendiendo quizás a un nivel de calle, vemos cómo el concepto de seguridad pública también va íntimamente ligado al de protección civil y atención de emergencias. Y señalo esto porque, frente a la anterior concepción que hay sobre el papel de la policía como único y exclusivo garante de la seguridad pública, vemos que en concepto de seguridad pública son muchos los que intervienen en la misma. Así, tomando, por ejemplo, lamento que no se vea mucho, porque es bastante pequeño, pero tomando mucho los incidentes gestionados por el centro de coordinación, el 112, el famoso, aunque hay gente que le llama el 112, pero hay que decirlo, como 112, durante el año 2015 se observa como los incidentes de seguridad ciudadana, es decir, los que son gestionados por los propios cuerpos policiales, solo constituyen el 13,20% de los incidentes habidos. Es decir, estamos hablando de 25.028 incidentes al año. Y esos incidentes son superados por urgencias médicas con un 22,78%, por la detección de peligros en vías de comunicación, el 20,63%, o los accidentes de personas con un 14,58%. Llaman igualmente, o me llama la atención, los incidentes con animales, que son un 7,24%, que no pensaba yo que podrían ser tantos, u otros como los incendios, que estamos hablando del 2,4%, contaminación del medio ambiente o accidentes de montaña con 0,21%, o accidentes en el medio acuático con el 0,19%. Por lo tanto, podemos concluir, y con total seguridad, que en seguridad pública y atención de emergencias participan muchos actores diferentes a la propia policía. Y obviamente estamos hablando de bomberos, estamos hablando de emergencias sanitarias, servicios de limpieza, veterinarios, miembros de equipos de rescate, etc. Sin embargo, y a pesar de que se han hecho muchos avances en el campo de la seguridad, protección civil y atención de emergencias, entiendo que queda mucho camino por recorrer. Y obviamente es de la misma forma que tenemos que hacer un debate necesario sobre el modelo policial que queremos, también hay que hacer un debate sobre el modelo de gestión de emergencias que queremos y precisamos. Rebeca ya ha dado antes una serie de pinceladas, y bueno, pues uno de los trabajos que intentamos durante la pasada legislatura, que obviamente no llegó a buen puerto. Y digo esto porque yo entiendo que el actual modelo no cubre de forma correcta un campo tan complejo como el de las emergencias. Y voy a señalar algunos aspectos que a mi juicio debe contener el nuevo modelo de gestión. Dentro de, en relación al gobierno vasco, dentro de la estructura del gobierno vasco, la Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología es la encargada de coordinar el Sistema Vasco de Atención de Emergencias. Y obviamente esta dirección se encuentra englobada dentro del Departamento de Seguridad e Interior. Esta situación, que es permitida por todos los ámbitos administrativos, y luego hablaré sobre la dejación de la gestión en concepto de emergencia por parte de los ayuntamientos, aunque sea someramente, va obviamente en... deja que sean desarrolladas por los cuerpos policiales, los distintos cuerpos policiales, en detrimento de otros civiles. Por tanto, hay que entender y hay que abogar porque la Dirección de Atención de Emergencias requerga dentro del ámbito civil. Hay que rescatarlo nuevamente. Pasando a depender, por ejemplo, de la presidencia del gobierno vasco y de manera independiente a la meteorología, ya que son aspectos diferentes. Se intentó en la legislatura pasada también que se creara una agencia pública de emergencias y no hubo forma. El gobierno vasco adoptó el teléfono común para emergencias, el 112, como puerta de entrada de todas las emergencias y su coordinación con los distintos agentes que intervienen en la misma. Desde hace un par de años hemos visto como dos de los centros, concretamente el de Álava y el de Vizcaya, han cerrado, centrándose todo en un único centro territorial ubicado en Vizcaya. Muchas veces, si se llama y les dices que hay una persona que se ha caído y necesita una ambulancia en la Mechagaña, y te dicen ¿de qué localidad? ¿de Donosti? Es decir, que muchas veces ese centro realmente, como está en Vizcaya, desconoce lo que es la geografía municipal, que eso no pasaba anteriormente cuando estaba el centro de gestión, uno de los centros de gestiones en Guipúzcoa. Vemos que hay un problema y que es una de las cosas que también han estado constantemente en el Parlamento y que no todos los servicios están integrados en dicho sistema. Es decir, el 112 realmente nació para integrar todos los servicios, pero hoy en día no existe esa integración. ¿Por qué? Porque muchas policías locales tienen un teléfono propio y una centralita propia y gestionan sus propias emergencias. Tenemos unos servicios de bomberos que son dependientes de mancomunidades y municipios y de diputaciones que cuentan igualmente con sus teléfonos propios y sus centralitas y gestionan sus propias emergencias. Y hay que señalar que igualmente que si bien en un principio la coordinación era realizada por la Archaina, hoy es personal civil, pero que está subcontratado. Pero está subcontratado en unas pésimas condiciones laborales a las que se les aplica el régimen de telemarketing. Hoy en día un operador del 112 gestionando emergencias e incidentes de gestión de emergencias todos los días no alcanza los 900 euros en su nómina a final de mes. Y de hecho, en el Parlamento han estado recientes, bueno, estuve en la legislación pasada y han estado recientes. Por lo tanto, hay que abogar por un sistema de calidad estable y con una plena formación para desarrollar de forma satisfactoria algo tan complejo como es la gestión de emergencias. Y entendemos que este SOSDEJAC esté más cerca de los ciudadanos distribuido territorialmente y que sea una estructura totalmente civil y en la que se encuentran integrados todos y cada uno de los servicios que prestan su servicio en materia de seguridad pública. Y lo mismo ocurre con las emergencias sanitarias que es otro de los aspectos fundamentales dentro de lo que es las incidencias. Siendo que hemos sido una de las comunidades pioneras, un país pionero a la hora de prestar dicho servicio en la cual en la actualidad dicho servicio está generalmente desempeñado por empresas subcontratadas que han tirado los precios rayando muchas veces lo que es la baja temeraria con el fin de monopolizar el servicio. Eso ha llevado a una merma muy importante en lo que es la calidad del sistema y también a unas condiciones laborales de todos los profesionales con constantes paros y movilizaciones en un tema tan sensible como esto. Por lo tanto entendemos que también debe publicarse debe ser público este servicio por la particularidad existente en el mismo. Nadie tampoco duda de la importancia de los servicios de prevención de los bomberos y la actuación en siniestros. He señalado anteriormente y he dicho anteriormente como he dicho servicios son prestados básicamente por grandes municipios y por las diputaciones o mancomunidades. Pero también efectivamente es conocido las quejas por parte de los servicios de bomberos especialmente por la falta de personal y los medios con los cuales desarrollan su trabajo. Es por ello que además hoy en día sigue sin tener una ley propia que clarifique las funciones y cometidos. En la pasada legislatura y hay veces que me remito a la misma pero porque hubo muchas iniciativas a la hora de intentar mejorar lo que eran las emergencias se presentó ante el Parlamento Vasco el proyecto de ley sobre los servicios de prevención y extinción de incendios y salvamento que por distintos motivos soliviantaron al sector entendiendo fundamentalmente que se procedía a precarizar el servicio y no se llegó a aprobar por agotarse la legislatura quedando a la espera de que en principio en la próxima legislatura pues nuevamente se vuelva a atender a ver nuevamente lo que es el proyecto de ley sobre servicios de prevención y entendemos que habrá que ver si obviamente si ese servicio concita desde luego más apoyos del que lo ha habido hasta ahora. Creo o creo que en este ámbito habría que plantearse la incorporación de este servicio a una política global vasca que aportaría mejores prestaciones como se efectúa con los otros dos actores de la seguridad pública que dependen directamente del gobierno como es la Archeina y en ocasiones os aquí hecha. Euskadi siempre ha mirado al mar y nosotros siempre miramos al mar porque es un elemento y sobre todo los que vivimos aquí en Donosti pero para el actual gobierno vasco no es más que una frontera que es difícil atravesar y digo porque el estatuto de autonomía señala en su artículo 12 que corresponde a la comunidad autónoma la ejecución de la legislación del estado en materias y entre ellas encontramos al salvamento marítimo junto con los vertidos industriales y contaminantes en las aguas territoriales del estado y correspondientes al litoral vasco. Y digo que no han querido cruzar esta frontera ya que la ley del año 96 de gestión de emergencias señalaba en una disposición adicional segunda como el plan de salvamento marítimo sería aprobado por el gobierno vasco a propuesta conjunta de los departamentos en materia de transportes interior y medio ambiente y obviamente aquel plan permitía su integración en los planes de ámbito supraautonómico y tenía como objetivos coordinar la actuación de los distintos medios para realizar operaciones de búsqueda salvamento de vidas humanas y la lucha contra la contaminación así como potenciar los medios de salvamento y lucha contra la contaminación marítima y asistente pero en la actual ley de modificación de la ley de gestión de emergencias se ha cambiado dicha disposición adicional segunda y aunque señala que corresponde a los órganos competentes de la comunidad autónoma vasca no sólo la coordinación de los servicios de auxilio y salvamento de las vidas humanas y la prestación de búsqueda de rescate y salvamento marítimo en el mar territorial pero condiciona dicha prestación a que se produzca el traspaso de medios y servicios cosa que obviamente el gobierno central no tiene ninguna intención de hacer durante la discusión del proyecto de ley y también Rebeca se intentó que se asumiera directamente dicha coordinación y servicio pero los grupos PNV y PSOE se negaron a ello alegando obviamente problemas presupuestarios por lo tanto también entiendo que debe afrontarse de forma urgente y que Euskal Herria no puede dejar de lado el ejercicio de esta competencia tan importante para la seguridad pública y para ello es imprescindible solicitar al gobierno vasco que transfiera los recursos que la sociedad de salvamento marítimo tiene en nuestro país invadiendo claramente las competencias que nos corresponde otro de los elementos que me parece importante es el concepto del voluntariado siempre hemos estado de Euskal Herria muy orgullosos del grado de implicación de la sociedad en los múltiplos aspectos y entre ellos la dedicación voluntaria a lo que es la protección civil y emergencias creo que ejemplos nos falta y nos podríamos ir pues desde el año 82 que fueron las inundaciones de Bilbao hasta otros hasta otros circunstancias que se han producido más en estas fechas creo que aunque ha llovido mucho por entonces siguen dándose muchos ejemplos sin embargo este caudal que desde que antes era muy importante está fluctuando a la baja y no existen políticas claras de promoción y formación de los mismos más allá de las que ofrecen organizaciones como pueden ser Cruz Roja y Día y se está llegando a un punto en que se está procediendo a esta profesionalización de servicios que se está remunerando los servicios de emergencia y se está dejando sin espacio a las personas voluntarias y obviamente está siendo necesaria como soporte a todo el sistema de seguridad pública por el que abogamos entendemos que por tanto deben procederse a implantar medidas de promoción y a recuperar ese caudal solidario tan preciso y necesario y en relación a lo que son los municipios salvo secciones los municipios nunca han entendido como propia la protección civil nunca ni llevar a cabo las políticas propias de seguridad y protección delegando generalmente en órganos supramunicipales o en este caso como normalmente delegando al propio gobierno vasco y esto creo que es un grave error ya que donde ocurren la mayor parte de los accidentes es en los municipios y es el propio municipio el más capacitado para conocer los elementos conflictivos de cara a prevenir esas posibles incidencias que pueden darse en el mismo un claro ejemplo lo tenemos en Donosti un municipio que obviamente sí que por su magnitud cuenta con un servicio de protección civil y próximamente pondrán en el viaducto de Morlands alguno que conoce a Donosti una barrera para evitar los suicidios lamentablemente esta barrera llega tarde tras 11 suicidios en este último año es decir que deben procederse a implantar más protección civil y esta delegación de funciones que he hablado en órganos supramunicipales generalmente en gobierno vasco debe intentar revertirse de una forma absoluta debe dejar de pensarse que es una competencia que no les corresponde o que no están preparados para ejercerla entiendo que pequeños actos preventivos a nivel municipal pueden llegar a tener un claro aumento de la seguridad en las personas y sus bienes es igualmente claro que hay una particularidad en los municipios de Euskal Herria que son pequeños y con poca población y es muy difícil conseguir que esos objetivos pero lamentablemente también tampoco los municipios que tienen una población superior a 20.000 habitantes cumplen con dichas medidas a pesar de estar obligados por la ley obviamente si se delega esa responsabilidad en otros organismos nos encontramos no solo que se pierde una competencia sino que también por lo general se pierde el carácter civil que debe tener dicho servicio y ya para concluir simplemente señalar que entiendo que la seguridad pública es un concepto integral e integrado que debe ser abordado en su globalidad que la China y los policías municipales son partes del sistema pero que no debe pivotar la seguridad exclusivamente en los mismos ello conlleva obviamente un importante desenfoque ya que se pierde el carácter civil entiendo que debe responderse a la ciudadanía en las necesidades de protección civil y emergencias y también en la mar y es hay necesidad de abordar esta profunda reflexión sobre el modelo a desarrollar muchas gracias